Un momento, un momento, viejemos atrás en el tiempo Un momento, un momento, viejemos atrás en el tiempo Un momento, un momento, viejemos atrás en el tiempo Un momento, viejemos atrás en el tiempo Un momento, viejemos atrás en el tiempo Comencemos a hablar del siglo XVIII en España Goya nació en el siglo XVIII El siglo XVIII representa tanto en España como en Europa El auge y la primacía del absolutismo La monarquía absoluta de derecho divino consigue imponerse definitivamente Y su máxima figura, el monarca francés Luis XIV, el rey Sol Este modelo político que se conoce como antiguo régimen Se extenderá por Europa y se mantendrá hasta la revolución francesa A finales del siglo, en 1789 El rey absoluto centraliza todo el poder eliminando privilegios y particularidades El absolutismo del siglo XVIII recibe el nombre de despotismo ilustrado Que se puede definir como la utilización de la ideología ilustrada Por parte de las leyes absolutas para mantener su absolutismo La ilustración es un pensamiento crítico y reformista Los reyes absolutos, pues, del siglo XVIII Toman de la ilustración lo que les conviene Y apoyándose en ella Introducen en sus estados una serie de reformas y mejoras importantes Introducen reformas judiciales Y crean multitud de centros educativos Como academias y universidades El lema del despotismo ilustrado es Todo para el pueblo, pero sin el pueblo Además, rechazan lo que es más importante de la ilustración La libertad política A la muerte de Carlos III en 1788 Parecía que el modelo del antiguo régimen Aunque impregnado de reformismo ilustrado Permanecía intacto Un año después, la revolución francesa en 1789 Trastocorvies o orden e inició Un proceso que en poco más de 40 años Derrumbó el antiguo régimen en la Europa Occidental Abriendo paso al liberalismo político A la expansión del capitalismo Y a la consolidación de la sociedad de clases El proceso del escorial En un clima descontento sobre Godoy Con la evidente descomposición de la corte Carlos IV y Godoy descubrieron una conjura Del príncipe de Asturias Futuro Fernando VII Contra el rey y su valido Carlos IV a través del manifiesto de octubre de 1807 Comunicó al país la conjura descubierta En el juicio denominado Proceso del Escorial Los cómplices fueron declarados inocentes Por el Consejo de Castilla Acreditando los importantes apoyos Con los que contaba la conspiración Carlos IV sucedió a su padre Carlos III Al morir este el 14 de diciembre de 1788 Accedió al trono con una amplia experiencia En los asuntos de Estado Pero se vio superado por la repercusión De los sucesos acaecidos En Francia en 1789 Y por su falta de energía personal Que hizo que el gobierno estuviese en manos De su esposa María Luisa de Parma Y de su valido Manuel Godoy De quien se decía era amante de la reina Aunque hoy en día Esas afirmaciones Han sido desmentidas por varios historiadores Las primeras decisiones de Carlos IV Mostraron unos propósitos reformistas Carlos permaneció prisionero de Napoleón Residiendo en Marsella Hasta la derrota final de este en 1814 Pero en ese mismo año Fernando VII Fue repuesto en el trono español Manteniendo a su padre desterrado Por temor a que le disputara el poder Carlos y su esposa murieron exiliados En la corte papal Residiendo en el Palazzo Borghese Fue séptimo hijo y sucesor De Carlos IV y de María Luisa de Parma Depuestos por obra de sus partidarios En el motín de Aranjuez Pocos monarcas disfrutaron De tanta confianza y popularidad iniciales Por parte del pueblo español Obligado a abdicar en Bayona Pasó toda la guerra de independencia Preso en Balancay Siendo reconocido como el legítimo rey de España Por las diversas juntas Que las componían el Consejo de la Regencia Y las Cortes de Cádiz Entre 1814 y 1820 Restauró el absolutismo Derogando la constitución de Cádiz Y persiguiendo a los liberales Tras seis años de guerra El país y la hacienda estaban devastados Y los sucesivos gobiernos fendandinos No lograron restablecer la situación La última fase de su reinado La llamada década ominosa Se caracterizó por una feroz represión De los exaltados Acompañada de una política absolutista Moderada o incluso liberal-doctrinaria Que provocó un profundo descontento En los círculos absolutistas Que formando partido en torno Al infante Carlos María Isidro El Tratado de Fontainebleau Fue firmado el 27 de octubre de 1807 En la ciudad francesa de Fontainebleau Entre los respectivos representantes Plenipotenciarios De Manuel Bodoy Válido del rey español Carlos IV Y Napoleón Bonaparte En él se estipulaba La invasión militar conjunta Franco-española de Portugal La cual se había unido a Inglaterra Y se permitía para ello El paso de las tropas francesas Por territorio español Siendo así el antecedente De la posterior invasión francesa De la península ibérica Y la guerra de independencia El motín de Aranjuez Fue un levantamiento ocurrido El 17 o 18 de marzo de 1808 Por las calles de esta localidad madrileña Se desencadenó debido a varias causas Entre ellas las consecuencias De la derrota de Trafalgar Que recayó fundamentalmente En las clases humildes A ello hay que sumarle El descontento de la nobleza La impaciencia de príncipe de Asturias El futuro Fernando VII Por reinar La acción de los agentes de Napoleón Las intrigas de la corte Donde se iba creando Un núcleo opositor En torno al príncipe de Asturias Formando por aristócratas Recelosos del poder de Manuel Godoy Y escandalizados Por las supuestas relaciones De éste con la reina María Luisa de Parma Así como el temor del clero A las medidas desamortizadoras El levantamiento del 2 de mayo Ocurrió en 1808 Es el nombre por el que se conocen Los hechos acontecidos en Madrid Aquella jornada Surgidos por la protesta popular Ante la situación de incertidumbre política Generada tras el motín de Aranjuez Reprimida la protesta Por las fuerzas napoleánicas Presentes en la ciudad Se extendió por todo el país Una ola de proclamas de indignación Y llamamientos públicos A la insurrección Armada de Desembocarían En la guerra de independencia española La guerra de independencia española Que duró desde 1808 hasta 1814 Fue un enfrentamiento militar Entre España y el primer imperio francés Provocado por la pretensión de Napoleón De instalar en el trono español A su hermano José Bonaparte Tras las abdicaciones de Bayona Forma parte de las guerras napoleónicas Claro España estaba gobernada por Carlos IV Que se desentendía de los asuntos exteriores Así que hacía cargo a un ministro El cual era Godoy Este salió con Francia Y declaró la guerra al imperio británico Más tarde se firmó el tratado de Fontainebleau En 1807 Que permitía a las tropas francesas Entrar en la península con la intención De atacar a Portugal Aliado de los británicos Esto fue un engaño Y Francia invadió España Arrasando cosechas Destrozando monumentos Ante los movimientos Carlos IV y su hijo Fernando Huyeron a Bayona A abdicar el trono Ante Napoleón Que colocó a su hermano José I El 2 de mayo de 1808 Comenzaron las revueltas Contra las tropas francesas Y las guerrillas empezaron a luchar Con el apoyo del imperio británico Y Portugal Se derrotó Francia en Bailén Una victoria que hizo a Napoleón Trasladarse a España Para dirigir sus tropas Ya que esta era su primera derrota terrestre Las derrotas francesas continuaron Y en 1814 se retiraron Fernando se estableció como rey Siendo Fernando VII El pueblo lo recibió con alegría Que se fue convirtiendo en antipatía Con los años Y con abundantes pronunciamientos Que hicieron de España Un país muy inestable Los personajes más relevantes De esta guerra Fueron los siguientes José I Bonaparte O José Napoleón Nacido en la corte 7 de enero de 1768 Y muerto en Florencia 28 de julio de 1844 Fue un político Diplomático Y abogado francés Hermano mayor De Napoleón Bonaparte Diputado por Córcega En el Consejo de los 500 1797 a 1799 Y secretario del mismo Y nuevamente En el cuerpo legislativo 1799 a 1800 Ministro plenipotenciario Y miembro del Consejo de Estado Desde 1800 a 1804 Príncipe y gran elector Del primer imperio francés Desde 1804 a 1806 Rey de Nápoles Entre el 30 de marzo de 1806 Y el 5 de julio de 1808 Y el rey de España Napoleónica Entre el 6 de junio de 1808 Y el 11 de diciembre de 1813 Teniente general Del imperio francés En 1814 Francisco Espos y Lundain Conocido como Francisco Espos y Mina Nacido en Indocin, Navarra 17 de junio de 1781 Y muerto en Barcelona 14 de diciembre de 1836 Fue un militar navarro Comenzó su carrera militar En 1808 En la plena guerra De la independencia Enrolándose en el destacamento Del comisado inglés Doyle Y desarrollando su actividad Bélica en Jaca, Huesca Mina el mozo Fue capturado por los franceses En 1810 Siendo entonces Nombrado jefe de la partida De guerrillero Que hasta ese momento Lideraba a su sobrino Consiguiendo unir bajo su mando A todos los grupos guerrilleros Que actuaban en Navarra Jerónimo Melino Cobb Nacido en Villaviado, Burgos En 1769 Y muerto en Alencon, Francia En 1844 Conocido como el cura Melino Fue sacerdote y guerrillero español Siguió su carrera eclesiástica Y tomó las órdenes Pasando a ser párroco De su pueblo natal En 1808 Ejerciendo de párroco En su pueblo Pudo apreciar el maltrato Que recibía la gente De su pueblo Por parte de las tropas francesas Esto le incitó A convertirse en guerrillero Durante la guerra De la independencia Contra el ejército napoleónico Se convirtió En uno de los más Prestigiosos guerrilleros De la resistencia española El 6 de enero de 1809 Noche de Reyes Tiene lugar La primera acción de guerra Del cura Merino Atacando A un correo Y su escolta En la localidad de Fontios Juan Martín Díez Llamado el empecinado Nacido en Castillo de Duero Valladolid El 5 de septiembre De 1775 Y muerto en Roa Burgos 20 de agosto De 1825 Fue un militar español Héroe de la guerra De la independencia española En la que participó Como jefe De una de las guerrillas Legendarias Que derrotaron Repetidas veces Al ejército napoleónico Su figura Fue tratada Por Benito Pérez Galdós En los episodios Nacionales Como Juan Martín De empecinado A los naturales De Castillo Se les llamaba Con el mote De empecinado Por un arroyo Llamado Botijas Lleno de piscina El ciano verde De aguas En descomposición Que atraviesa El pueblo Y se cree Que desde ahí Le venga el apodo A este personaje Arthur Weyesley Nacido en Dublín Irlanda El 1 de mayo De 1769 Y muerto En Walmer Ken Inglaterra El 14 de septiembre De 1852 Más conocido Por su título De duque De Wellington Fue un militar Político Y estadista británico De origen irlandés Que fue una De las personalidades Más remarcables De la historia europea Del siglo XIX Como uno de los más Prominentes generales Ingleses Durante las guerras Napoleónicas Particularmente Al frente de la guerra De la independencia Española Llegando a ser Comandante en jefe Del ejército británico Y a ejercer dos veces El cargo de primer ministro En Reino Unido Procedente de familia noble Su padre fue el primer Conde de Mornington Y su hermano mayor Que heredaría El condado de su padre Crearía el marquesado De Weyesley Dos de sus otros hermanos Serían además varones Mariborough Y Crowley Habiéndosele Asignado una insignia En el ejército británico Su destacada actuación En las guerras Napoleónicas Le variaron el rango De mariscal de campo Se conoce Como Cortes de Cádiz A la asamblea Constituyente Inaugurada En San Fernando El 24 de septiembre De 1810 Y posteriormente Trasladada a Cádiz Andalucía Hasta 1814 Durante la guerra De independencia española A comienzos de la guerra De la independencia Las revueltas populares Se acompañan De la creación De juntas provinciales Y locales De defensa Estas juntas Tienen como objetivo Defenderse de la invasión Francesa Y llenar el vacío De poder Ya que no reconocían La figura De José I Estaban compuestas Por militares Representantes Del alto clero Funcionarios Y profesores Todos ellos Conservadores En septiembre Otorgaban la dirección Suprema A la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino Las sesiones De cortes Comenzaron en septiembre De 1810 Y muy pronto Se formaron Dos grupos Diputados Enfrentados Liberales Y absolutistas Las abdicaciones De Bayona Habían creado Un vacío De autoridad En la España Ocupada Pese a que Los borbones Habían ordenado A las autoridades Que se obedecieran Al nuevo rey José I Muchos españoles Se negaron A obedecer A una autoridad Que se veía Como ilegítima Para llenar Ese vacío Y organizar La espontánea Insurrección Contra los franceses Se organizaron Juntas provinciales Que asumieron La soberanía Los liberales Eran partidarios De reformas Revolucionarias Inspiradas En los principios De la revolución Francesa De los absolutistas Eran partidarios Del mantenimiento Del antiguo régimen Monarquía absoluta Sociedad estamental Economía mercantilista Etc Viva la Pepa Es el grito Con el que Desde el 19 de marzo De 1812 Festividad de San José Proclamaban Los liberales Españoles Su adhesión A la constitución De Cádiz Proclamada ese día Y conocida popularmente Como la Pepa La gran popularidad Que tuvo el grito Su rotundidad Y facilidad De difusión Incluso en circunstancias De represión política Como las que llegaron Entre 1814 Y 1820 Restauración absolutista De Fernando VII Y entre 1823 Y 1833 Década Omninosas Lo convirtieron Posiblemente En el primer lema Político español De la edad contemporánea En las mismas circunstancias Se difundían Canciones como El trágala Para humillar A Fernando VII Obligado a jurar La constitución En 1820 Y el himno De riego Para glorificar Al militar liberal Sublevado entonces Y ajusticiado En 1823 El hecho De que fueran Otras constituciones Y no la de Cádiz Las que estuvieran En vigor No restó capacidad De convocatoria Al grito Sino todo lo contrario Al añadir la nostalgia Y la comparación Del ideal Progresista Con las restricciones Que el modernantismo Imponía a los textos En vigor A lo largo De todo el siglo XIX Francisco de Goya Y Luciente Fue un pintor Y grabador español Su obra Abarca la pintura De caballete Y mural El grabado Y el dibujo Nacido en Fuendetodo Provincia de Zaragoza 30 de marzo De 1746 Y muerto En Burdeo Francia 16 de abril De 1828 En todas sus facetas Desarrolló un estilo Que inaugura El romanticismo Viaja a Italia En 1770 Donde traba contacto Con el incipiente Neoclasicismo Que adopta Cuando marcha a Madrid A mediados De esta década Junto con un Pintoresquismo Costumbrista Rococó Derivado De su nuevo trabajo Como pintor De cartones El magisterio En esta actividad Y en otras Relacionadas con la pintura Del corte Lo imponía Menx Y el pintor español Más reputado Era Francisco Bayó Que fue cuñado De Goya En 1793 En 1793 Una enfermedad Le lleva a acercarse A una pintura Más creativa Y original Que expresa temáticas Menos amables Que los modelos Que había pintado Para la decoración De los palacios reales Una serie de cuadritos En hoja lata A los que él mismo Denomina De capricho E invención Inicia La fase madura De la obra Del artista Y transición Hacia la estética Romántica Además Su obra refleja El convulso Periodo histórico En que vive Particularmente La guerra De la independencia De la que sería De estampa De los desastres De la guerra Es casi un reportaje Moderno De las atrocidades Cometidas Y componen Una visión Exenta De heroísmo Donde las víctimas Son siempre Los individuos De cualquier clase Y condición Gran popularidad Tiene su maja Desnuda En parte Favorecida Por la polémica Generada En torno A la identidad De la bella Retratada De comienzos Del siglo XIX Tratan también Otros retratos Que emprenden El camino Hacia el nuevo Arte burgués Al final Del conflicto Hispano-francés Pinta dos grandes Cuadros A propósito De los sucesos Del levantamiento De 2 de mayo De 1808 Que sientan Un procedente Tanto estético Como temático Para el cuadro De historia Que no solo Comenta sucesos Próximos A la realidad Que vive el artista Sino que alcanza Un mensaje Universal Pero su obra Culminante Es la serie De pinturas Al óleo Sobre el muro Seco Con que decoró Su casa de campo La quinta Del sordo Las pinturas Negras En ellas Goya anticipa La pintura Contemporánea Y los variados Movimientos De vanguardia Que marcarían El siglo XX Ellos le consideran El mejor pintor En España Un maravilloso trabajo Sin duda Un artista Reconocido Por su genialidad Una mujer Adorada Por su belleza ¿Por qué ese cuadro No tiene rostro? ¿Por qué es un fantasma? No lo es ¿Cómo lo sabes? Pero más allá del arte ¿Los pintores Suelen intimar Con sus modelos? Más allá del lienzo Mi hija Inés Ha sido requerida Por el santo oficio Inés Eso es un disparate Hay un mundo Donde los poderosos Son declarados honorables Estoy hablando Del temor de Dios Y los inocentes Son declarados culpables Decidme ¿Cuál es la verdad? La verdad Hay revoluciones Por todas partes En nombre del emperador Napoleón Hemos venido A declarar abolida La Inquisición española Javier Bardem Natalie Portman Y Estela Neskarska ¿Por qué es tan importante Para vos? Estáis completamente Obsesionado con ella Ese rostro Está grabado En mi mente No volveré A abandonarla Bueno Esto es realmente Impresionante Nunca me hubiese imaginado Que en esta sociedad Moderna Se me reconociese Como una Un artista tan Tan grande En el mundo De la pintura Y bueno Dejemos atrás Todas mis obras La Ascensión de la Virgen San Íñigo Aparición de la Virgen Del Pilar Santiago Las conocéis ¿verdad? Aníbal Vencedor Contempla por primera vez Italia desde los Alpes En 1770 El Sacrificio a Pan En el 71 El Sacrificio a Vesta En 1771 Venus y Odón Y éxtasis De San Antonio Abad La Virgen del Pilar La Adoración del Hombre De Dios Piedad Pinturas de la Cartuja del Aula Day Las conocéis todas ¿verdad? Pues dejemos atrás Esas obras Y os voy a enseñar Cómo las hacía Biselar los bordes De la placa de cobre Aplicar el barniz Humedecer el papel de grabado Eliminar el barniz Para crear el dibujo Dar un baño ácido Aclarado Aclarado y eliminación del barniz Como no, el entintado Impresión mediante tórculo Por último El secado de la estampa Ya veis el gran trabajo Que me costaba Para hacer cada obra Bueno Para acabar Quería agradecer A Alex Juan Adrián Yabadel Por este gran trabajo Que han hecho Y bueno Todo ha sido Para un sordo Que supo ver Con mucho amor Curro Y sacrificio Y sacrificio Y Gracias.